A 100 años, ¿qué es lo que vamos a buscar cuando revisamos, cuando volvemos a bucear la reforma? Vamos a buscar eso, esa transformación, esa revolución en las conciencias, en donde las ideas de la reforma tuvieron avances y retrocesos ligados como factor fundamental a la interrupción del orden constitucional en la Argentina. Cada interrupción del orden institucional implicó, tuvo bien claro los sectores golpistas, los sectores que conspiraron contra la democracia en la Argentina, estuvieron bien claro que la universidad y particularmente la reforma eran uno de sus enemigos más identificables y más claros. Entonces hicieron todo lo que pudieron para horadar, para erosionar la herencia de la reforma. No es fácil revisar críticamente, que me parece que sería el desafío más interesante hacer, revisar críticamente la universidad de hoy, con los puntos de vista, con las propuestas incluso epistemológicas que presentó la reforma hace 100 años. No en una mirada complaciente, no en una mirada que se pare exclusivamente sobre los aciertos y los logros, sino una mirada que recupere aquellos aspectos que considero que son los centrales de aquel movimiento, que para mí son claramente tres que tienen que ver. Por un lado, con la idea de una educación, de modernizar la educación. Para los jóvenes reformistas de 100 años atrás, modernizar era poner la universidad al alcance de todo el pueblo, especialmente a los sectores que hoy técnicamente llamamos los sectores subalternos o excluidos. Entonces, que de repente modernizar significa excluir, es una operación de inversión de sentido que es muy común, muy común que los sectores del poder intenten hacer. Esa era una primera bandera. La segunda bandera era la de democratizarla internamente. Es decir, que el gobierno, que la administración de la universidad estuviera en manos de lo que ellos llamaban el demos universitario, el pueblo de la universidad. Que éramos estudiantes. Si la juventud ha sido capaz de hacer una revolución en las conciencias, ¿cómo no va a ser capaz de participar en el diseño, en el gobierno, en la administración de la universidad? Creo que también eso hay que recuperarlo y revisarlo. ¿Quiénes tienen que decidir las cosas en la universidad? Y la tercera cuestión, el rol de la universidad en el seno de una sociedad desigual, conservadora, que encadenaba, como dice el manifiesto, encadenaba las almas y los cuerpos de las personas. Esas tres grandes características de la reforma, cuando vamos al encuentro, al cumplirse 100 años, me parece que nos desafían a analizar la universidad actual. No es la efeméride la que nos tiene que convocar, son las luchas sociales las que nos tienen que convocar a revisar la universidad y a ver qué hace la universidad pública. Y diría más aún, qué hace todo el sistema de educación superior para conectarse de otra manera con las necesidades de la comunidad, con las aspiraciones de mayor libertad e igualdad que seguimos compartiendo y que creo que cada vez son más, por suerte, cada vez son tomadas con mayor fuerza por las generaciones jóvenes, las que están protagonizando en la calle hoy, en las movilizaciones, en las marchas, en los reclamos ambientales, en los reclamos de la diversidad sexual, en los reclamos por los derechos de las mujeres, en los reclamos de ni una menos. Son las generaciones jóvenes las que han tomado esas banderas y sin saberlo están recorriendo el mismo camino, el mismo transedroísmo que sintieron los jóvenes de la reforma del 18 y que lo dejaron escrito en ese documento maravilloso que es el manifiesto eliminar. La universidad reformista debe revisarse a sí mismo con la excusa de los 100 años para reencontrarse con esos caminos, con esos tres ejes que yo mencionaba. Con cómo logramos que la educación superior esté verdaderamente abierta, tener una sociedad en la que todos, absolutamente todos sus ciudadanos y ciudadanas hayan pasado, hayan podido pasar por el máximo de instrucción que esa sociedad le ofrece. Ese es un sueño de la reforma del 18 que todavía estamos muy lejos de conseguir. De cara al centenario de la reforma, revisar dónde estamos, a dónde queremos ir, diciendo con claridad ni un paso atrás a los proyectos excluyentes, modernizantes, en el mal sentido de la palabra, elitistas, exclusivistas, sino todo lo contrario, recuperar esa rebeldía, esa revolución de las conciencias que plantearon hace 100 años los estudiantes cordobeses y extenderla a todo aquello que todavía no nos animamos a revisar en ciencia, en industria, en organización social, en la economía, en el ambiente, todos estos desafíos que tenemos como sociedad y que no están resueltos.